I'm too sexy for my shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts Hola amigos cetopianos, ¿cómo están? Estoy aquí con una super deputada especial Stephanie Andrade, que es una aficionado constructivista en la categoría bikini Pues yo me siento muy orgulloso de poder entrevistarla y de que ella nos comparta su parte de cetosis Cómo lo vive ella en la parte del deporte Stephanie, platícanos Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Estefana Andrade, tengo 23 años Soy competidora de físico-contentivismo en la categoría bikini En el 2014 competí cuatro veces, me traje cuatro primeros lugares y dos absolutos de toda la competencia En el 2015 fui a competir al AMLO, en Colombo, Ohio Y me traje el tercer lugar para medir, lo cual me hace sentir muy orgulloso y orgulloso Excelente, muchas felicidades y es algo reconocible Porque, bueno, digo, cualquiera quisiera tener ese cuerpo, ¿no? Oye, platícanos, Estefana, cuando tú compites, ¿qué es tan objetabórico? Estas, o sea, yo tengo que decir que los estudiantes y los efectivistas reducen sus carbohidratos antes de competir Así es, a ese proceso llego de tres a cuatro semanas antes de una competencia Se llama cetosis y es un proceso en el cual la dieta baja muchísimo, muchísimo los carbohidratos Eso hace que la porcentaje de grasa, bajo de peso y la piel se pega mucho alto Ok, perfecto Y platícame, tú cuando estás entrenando, cuando estás en cetosis, ¿cómo te sientes? Pues cuando estoy en cetosis me siento bien, no me siento complicada, me siento con mucha energía como siempre, como sin nada Perfecto Oye, ¿y todos los psicoconstructivistas aplican este método antes de competir? Así es, cada competidor aplica este tipo de procedimiento, semanas o incluso meses antes de competir Es muy importante para cualquiera de nosotros Perfecto, pues muchas gracias por tu importación, es muy valiosa para nosotros Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!